Bien, mis amados, estamos estudiando Primera de Juan, nos toca el capítulo 4. Hemos visto en el capítulo 3 que el cristianismo es práctico. Hemos visto que ser cristiano es una práctica constante de lo que dice la Biblia. No basta con decir soy cristiano ni con, oye, yo creo en Cristo. No, no basta con eso. Si yo creo en Cristo, si yo le acepté como mi Señor y Salvador, estoy practicando constantemente lo que dice la Biblia, constantemente. No solo lo practico, sino que lo aprendo, lo medito, ¿verdad? De eso se trata. Ahora, vimos también que ser cristiano es amar a Dios a través de amar a nuestro prójimo. Que no puedo decir que amo a Dios si en realidad no amo a mi hermano. Ahora, fíjense que en la época de Juan aparecieron algunos maestros, entre comillas, de esos que inventan, que salen con cosas nuevas, ¿no? Hay ese tipo de predicadores que les gusta salir con cosas nuevas, una novedad, quieren traer una novedad. Entonces, en esa forma de traer novedades, se metieron en metafísica, se metieron en filosofía, se metieron en religiones orientales. Y lo que dio como resultado fue que dentro de un poco de tiempo estaban tergiversando lo que era el Señor Jesucristo y la venida del Señor Jesucristo. Y de repente, entre los cristianos se hablaba que el Señor Jesucristo en realidad no vino en carne, no vino, no tenía un cuerpo de carne y hueso, porque decían ellos, no puede ser, porque siendo el Dios, y si la materia es mala, porque era un asunto de una escuela filosófica, si la materia es mala, entonces Cristo no ha venido en carne, Cristo ha venido directamente en espíritu. Entonces, Juan aquí aprovecha, mientras les está diciendo, oye, el cristianismo es práctico, ámense unos a otros, aprovecha y les dice en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu. No todo el que dice que viene en el nombre del Señor, viene en el nombre del Señor. Les doy un ejemplo. Hace un tiempo atrás apareció un señor que se llama José Luis de la Cruz Miranda, eso es. Y primero él decía, él era pastor de una iglesia, se dan de cuenta como yo. Entonces empezó a predicar, su iglesia empezó a crecer, y un día de eso él dijo, no, yo no soy pastor, yo soy Pablo. Y después de un tiempo, dejó de ser Pablo, y él dijo, yo soy Cristo, yo soy el Cristo encarnado. Y he venido para instaurar mi reino, y su iglesia creció, y creció impresionantemente, solo que el tipo se murió el otro día. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, este hombre comenzó bien y terminó mal. Por eso es que la Biblia dice, consideren sus pastores. Sométanse a ellos, consideren su conducta, imiten su fe. Entonces, uno tiene, porque alguien te dice, soy de Jesús, no basta. Tenés que mirar cómo vive, tenés que mirar qué habla, tenés que mirar cómo habla, qué cosa, de qué está lleno su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Juan les dice aquí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En la avenida alemana hay una iglesia satánica que se llama Centro Espírita Cristiano. Y ahora, y afuera usted pasa por ahí y hay la imagen de un Cristo. Y ahora, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya vio, voy a poner aquí como punto uno. Estar en Cristo es escudriñarlo todo. Es escudriñarlo todo con la palabra. Algo no está bien aquí, vamos a ver. Entonces estar en Cristo es escudriñarlo todo con la palabra. Mire, era tan fácil refutar la mala enseñanza de los falsos maestros, era tan simple. No era más que ir a la palabra del Señor. ¿Están aquí? Es la hermana que ha llegado, la hermana, mi amada. Es tan simple, hermanos amados, era tan simple refutar esa enseñanza como volverse a la Biblia. Pero la gran mayoría de las veces la gente no quiere volverse a la Biblia o no quiere la Biblia. Se distrae en lo que sea, está pensando en lo que sea. Sí, si la Biblia dice vas a ser bendito, le agrada. Si la Biblia dice no hagas esto, no le agrada. Entonces, estar en Cristo es escudriñarlo todo con la palabra. Absolutamente todo. Cada cosa que me dicen, cada cosa que sucede, la escudriño con la palabra. Si no dice la palabra, pues no lo creo. Si no dice la palabra, pues no lo voy a aceptar. Si no lo he corroborado con la palabra, no diré amén hasta que no lo corrobore con la palabra. Entonces, oye, todo espíritu que ha venido en carne. Aquí, aquí habían aparecido falsos maestros. Voy a poner aquí. Falsos maestros enseñaban que Jesús había venido en espíritu. Es el espíritu de Jesús, decían ellos. No, era un error. Lo que sucede con mí. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Ténganme un segundo de paciencia, ¿ya? Quiero que esto se vea bien. Si ellos hubieran leído la palabra, y si ellos hubieran entendido lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que hubiera sucedido era que se iban a dar cuenta que el Señor Jesucristo, para empezar, después que resucitó, comió, ¿se acuerdan de eso? Antes de resucitar, comió. Antes de que lo maten, ¿qué mataron entonces si Él no vino en carne? Era la pregunta. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que, qué traspasaron los clavos entonces? ¿Su espíritu? Era loco, ¿no ves? Era loco. Además, ¿qué decía la palabra del Señor? Decía que el Mesías iba a venir y que iba a ser un salvador sufriente, etcétera. Pero por no prestar atención a la palabra, la gente estaba creyéndose lo que le digan. Así que, ser cristiano, mis amados. Ahí está. Ser cristiano es escudriñar absolutamente todo lo que me dicen a la luz de la palabra. Yo sin estos lentes no veo bien. Si me saco, no solo no voy a ver doble a los dos ojos ahí, sino que no voy a alcanzar a saber quiénes son, ¿verdad? Cuando me pongo los lentes, entonces ya me digo, pero son los donosos, hombre. Habían llegado los donosos. Entonces, exactamente lo mismo pasa con la palabra. Todo lo que acontece, usted tiene que pasarlo por la luz de la palabra. Tiene que iluminarlo con la palabra. Así que, estar en Cristo es escudriñarlo todo con la palabra. Bueno, dice, en el versículo 4, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, otro asunto que había aquí era que ya está. Otro asunto que había aquí era que el hablar de los falsos maestros estaba centrado en el hombre y en las cosas de este mundo. En el hombre hay una cosa más en lo esotérico y en las cosas de este mundo. Entonces, oiga, no era conforme a la palabra, pero ellos lo aceptaban y estaban escuchando y aparecían estos hombres. ¿Cuál era la virtud de estos hombres? Eran grandielocuentes. Entonces, usted se va a fijar lo falso siempre viene disfrazado de bueno. Sin embargo, la gracia viene disfrazada de algo feo porque para usted recibir la gracia de Dios usted tiene que entender que usted es lo peor que existe y usted tiene que reconocer que es lo peor que existe. Y cuando eso sucede en su corazón, cuando Dios le quita la venda, usted ve realmente la gracia, como dice el pastor, Radamén, es un regalo precioso envuelto en un papel de inmundicia porque la gracia, lo primero que hace es nos muestra quiénes somos. Aproveche y le hago una pregunta. ¿Usted se ha dado cuenta quién usted es? ¿Usted se ha dado cuenta que usted es falio? ¿Usted se ha dado cuenta que usted tiene la tendencia a ser perverso? ¿Usted se ha dado cuenta que usted por usted solito no puede ser bueno? ¿Que la bondad le dura muy poco porque usted quiere hacerlo en su fuerza? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que sólo cuando el Señor Jesucristo es nuestro Señor? ¿Realmente nuestros corazones cambian? Y aún así tenemos que andar con cuidado. ¿Se ha dado cuenta lo intensamente proclives que somos a pecar? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Nos descuidamos un poquito y ya estamos? Bueno, entonces hay que escudriñarlo todo no todo el que me diga Señor, Señor no todo el que dice vengo en el nombre de Cristo no todo el que habla de Jesucristo hay que ver desde qué perspectiva lo habla Cristo puede ser visto esotéricamente Cristo puede ser visto como la Santa Muerte equipararlo con la Santa Muerte y eso sería lo más incorrecto y perverso que existe pero usted me diría no creo que alguien se atreva a hacer eso hay mucha gente que hace eso mis amados Cristo puede ser equiparado con el gauchito Gil Cristo puede ser equiparado con San Martín y es tremendamente perverso tremendamente perverso ahora estar en Cristo es escudriñarlo todo con la palabra quien está centrado en la palabra aprende a amar como Cristo mire lo que dice en el párrafo siguiente amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios porque ama usted o cuando usted ama cuando conoce a Dios y como usted va a conocer a Dios como hace para conocer a Dios amén dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios entonces no es difícil es imposible que un hombre conozca a Dios sin la palabra es imposible entonces oiga usted conoció al Dios de la palabra mire el Dios de la palabra conociendo lo que usted era lo llamó lo amó lo perdonó lo sigue amando lo ama con amor eterno le ha preparado un lugar en su casa para que usted more ahí le ha permitido que usted lleve el nombre de su propio hijo usted donde va va en el nombre del Señor Jesucristo entonces es maravilloso y él se ha revelado a usted a través de su palabra usted sabe quién usted es realmente cuando usted descubre la palabra antes no lo sabe por eso vive ay porque me va mal porque a veces me va bien a veces me va mal qué pasa conmigo sabe por qué usted anda así porque usted no conoce al Dios de la palabra y usted no se conoce a través de la palabra pero cuando usted llega a la palabra usted se da cuenta todo lo que usted es usted puede mirar a su hermano usted puede mirar a su prójimo y puede amarlo sabe por qué porque amor no es sentimiento amor es decisión voy a amar a mi prójimo voy a amar a mi hermano como Cristo me amó a mí muchas veces yo siento que no lo amo como debiera a mi Señor pero él me amó a mí y yo lo creo me dejo entender y porque no creo puedo vivir tranquilo y puedo vivir confiado entonces si él me ama así yo puedo amar al otro y perdonarle sus ofensas puedo pasar por alto su maldad puedo pasar por alto sus defectos y errores entonces en primer lugar toda enseñanza la paso por la Biblia en segundo lugar todo mi vivir lo paso por la Biblia conozco al Dios de la Biblia y me conozco a mí y entonces comienza una verdadera relación con Dios dice todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios solo hay uno que puede desenredarle a usted las palabras ¿sabe quién? Dios mismo Dios mismo su manera de presentarse haga de cuenta usted vio que hay personas que que se presentan y dicen miren yo soy el licenciado Juan Carlos Donoso aquí está mi tarjeta por dar un ejemplo ¿no? bueno Dios dice hola yo soy Dios y te amo con amor eterno esta es mi tarjeta entonces empezamos a leer la tarjeta del Señor y wow oye había sido así había sido así oye Dios había sido así mira Dios había sido amoroso amplio en perdonar oye pero también Dios había sido un Dios airado oye Dios me ama pero también Dios es celoso amén entonces quien está centrado en la palabra aprende a amar como Cristo dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor fíjese que conocer ese conocer es intimidad no es es como como la relación conyugal está hablando de intimidad de una intimidad cercana entonces si usted conoce a Dios de verdad usted puede amar a su prójimo voy a poner aquí quien conoce al Dios de la palabra le ama y puede amar a su prójimo si usted conoce al Dios de la palabra usted ama a Dios y poco a poco uno lo va amando por encima de todas las cosas de vez en cuando aparecen esbozos de egoísmo y prefiero mi pecado que a Dios pero luego me arrepiento y luego sufro y luego lloro y luego le pido Señor por favor perdóname y muchas veces siento que no merezco entrar a su trono de gracia muchas veces siento que no puedo pararme aquí predicar pero como conozco al Dios de la palabra que es amplio en perdonar grande en misericordia lento para la ira le digo Señor no merezco no merezco pero me pusiste ahí no sé por qué me pusiste Señor no lo sé pero Señor no permitas que yo suba para al púlpito para engañar a mis hermanos para mentirle a mis hermanos para apartarlos de tu verdad Señor que tus ovejas oigan tu voz todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y luego dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados a ver como conocemos el amor conocemos el amor porque Dios siendo Dios en lugar de destruirnos mandó a su hijo humilló a su hijo hizo que su hijo se humille a ser hombre y en su condición de hombre lo humilló a una muerte que no merecía ¿por qué? por nosotros ¿por qué le amo? no porque yo soy bueno le amo porque él me amó primero si yo no hubiera aprendido y conocido el amor de él no podría amarle no podría amarle quien conoce al Dios de la palabra le ama y puede amar a su prójimo voy a poner aquí sabemos que sabemos amar no voy a poner así le amamos porque él nos amó primero a ver ¿a quién le gusta ser amado? levante la mano al que le gusta ser amado ¿le gusta ser amado? a mí yo voy a levantar las dos ahora le voy a decir una cosa ¿usted quiere que lo amen? realmente ¿cuántos quieren que lo amen? yo quiero que me amen yo quiero así ¿usted no quiere mi hermana Claudia? ¿no quiere? nadie la va a amar a la hermana Claudia porque ella no quiere le da florea levantar la mano escuchen hermanos amados si yo quiero que me amen ¿saben qué debo hacer? ¿qué creen? amar es simple el que me amen es el resultado de que yo ame hasta el punto de negarme a mí mismo ¿por qué nunca se deja de amar a una madre? ¿por qué nunca se deja de amar a un padre? ¿por qué? pregunto ¿por qué? porque el amor de ellos nunca faltó hermano porque nuestros padres hasta la muerte nos amaron porque si tenemos el gozo de que estén vivos nuestros padres están dispuestos a dar su vida por nosotros si un padre pudiera dar su corazón y decirme miren yo les doy mi corazón el padre lo daría no sería ningún problema no sería ningún problema bueno esa es la manera de amar escuchen hay hijos que son ingratos sí o no y los padres lo siguen amando sí o no ese es el punto y por qué el padre te sigue amando porque desde pequeño decidió amarte hijo no importa lo que seas no importa dónde estés no importa cómo no importa qué aquí estoy para vos aquí estoy esa es la actitud del padre siempre en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros ahora te digo un secreto nadie ha visto a Dios jamás cara a cara nadie le ha visto vemos su poder en el viento en la creación en las plantas en esto en otros en los desastres naturales en los milagros que él hace verdad en las cosas de donde él nos saca pero nunca la hemos visto ahora cuál es la manera de ver a Dios dice amados nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros el Señor Jesucristo dijo no tiene ningún mérito que ustedes amen al que los ama eso no tiene ningún mérito el mérito está en que ustedes amen a esos que son difíciles el mérito está en que ustedes amen a los que no les pueden devolver el amor el mérito está en que ustedes amen a pesar de lo que la gente es ahí está el mérito y el Señor si usted se pone a pensar nos amó así siempre comparo la relación que tenemos con el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo llama a su iglesia la novia y saben usted como hombre se casaría con una mujer que usted sabe que ella es prostituta de lo más depravada que existe usted se casaría con ella usted se casaría con alguien sabiendo que usted sabe que le va a traicionar usted se casaría con alguien bueno pues tu Dios y el mío nos conoce y a pesar de eso nos amó a pesar de eso nos amó están aquí me estoy dejando entender hermano porque los veo como medio en la luna si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor de verdad se ha perfeccionado en nosotros en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo voy a poner aquí le amamos porque él nos amó primero podemos amar a los demás porque él nos amó primero pero no solo eso podemos amar a Dios y a los demás porque su espíritu santo está en nosotros por eso es que no puedo decir no lo siento no puedo amarte porque su espíritu santo está en nosotros amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros quizás esta podría ser una buena mañana para decir realmente amo a Dios y hacer un paneo a tus amigos a tus vecinos a tu familia a los hermanos de la iglesia los amo realmente los amo al punto de negarme a mí mismo los amo con ese amor que no busca lo suyo no se irrita no guarda rincón no se embanece no hace nada indebido no se goza con la injusticia se goza con la verdad no hace nada indebido todo lo cree todo lo sufre todo lo soporta nunca deja de ser con ese amor amamos a nuestro prójimo y lo que está diciendo a él es súper duro aunque lo está diciendo de una manera tan suave porque si no amo así yo no soy un verdadero cristiano si no amo así yo no soy un verdadero hijo de Dios estoy pretendiendo ser algo que no soy ¿qué dije yo Fabiana? ¿qué acabo de decir? ¿qué dije yo mi hermana Mónica? muy bien no la perjudique su mamá Fabiana siéntese calladita ya y quietita en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo amamos a Dios porque conocemos quién es él y qué ha hecho por nosotros porque conocemos qué y quién es él y qué ha hecho por nosotros amén es necesario saber Dios no es una Dios no es una cajita de deseos Dios no es Papá Noel Dios no es alguien que busco para servirme de él no Dios es Dios y ese Dios está constantemente con nosotros en la persona del Espíritu Santo en la persona de su Hijo y en su persona misma toda la plenitud de Dios reposa en nuestra vida si somos hijos de Dios de verdad dice todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios usted cree que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios voy a poner voy a poner aquí desde el versículo 15 esto el punto 2 va a ser 7 al 15 7 al 14 perdón y ahora en el versículo 15 solo ama de verdad quien entiende el evangelio cuál es el evangelio que predicamos ajá y cuál es el evangelio del Señor Jesucristo sí pero es muy escueto si yo le digo vengo a presentarte el evangelio del amor y ese es el evangelio del Señor Jesucristo alguien será que va a entender entonces cuál sería nuestro evangelio no claro es decirle Dios el Padre en su infinito amor dio a su Hijo para que muera por causa de tu pecado y el mío todos somos propensos a pecar todos somos perversos en potencia todos tenemos la misma la misma inclinación al mal pero Dios en su infinito amor porque nos ama siendo lo que éramos dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna pero ahí no termina Dios que hizo que el Señor Jesucristo vuelva allá se preocupó por nosotros y envió su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y él nos está guiando constantemente al Padre y al Hijo amén todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en Dios versículo 15 y luego dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo que belleza si yo puedo perdonar al otro si yo puedo amar si yo puedo pasar por alto la ofensa si yo estoy dispuesto a hacerlo un día estaremos delante de Dios y nosotros sabremos que hemos fallado y él dirá entra en el gozo de tu Señor entra en el gozo de tu Señor y yo voy a decir pero Señor no yo tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber pero si cuando hice eso Señor estuve preso y me visitaste cuando hice eso claro yo no el cristiano verdadero no está sumando las cosas que hace para llegar allá a cobrar cristiano verdadero hace porque es su naturaleza el cristiano verdadero hace porque Cristo en él a través del Espíritu Santo produce el querer como el hacer entonces el cristiano verdadero no tiene de que ah ya ha convertido cientos personas ya yo llevo trescientos convertidos ah si el cristiano verdadero sabe que no fue él sabe que fue la obra del Espíritu Santo entonces llegaremos yo creo que llegaremos con miedo y el recibimiento que nos van a hacer va a ser tan apoteósico hermanos que no la vamos a creer en esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo voy a poner aquí aquí el padre dio a su hijo por para que muera por nuestros pecados pero además de eso pero además de eso el padre dio a su su Espíritu Santo para que nos guíe al hijo ahora la manera de saber que el hijo y el Espíritu están en nosotros es amar a nuestros hermanos aquí entonces el padre dio al hijo para que muera por nosotros por nuestros pecados hemos sido perdonados derramó su Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe a toda verdad para que nos guíe al hijo bueno una evidencia de que yo he sido salvo es que yo amo a mi hermano es que yo amo a mi prójimo en el amor no hay temor ah mire mire el asunto aquí no existe ah no pero es que si yo se la perdono ahora me la va a hacer otra vez no es que si yo le digo yo soy bueno este va a seguir empeorando conmigo no no existe dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa afuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor sabe que está hablando ame incondicionalmente si hay algo con lo que peleamos a ver con que cosas pelea usted pregunto para no ser como uno es verdad para cambiar para hacer a la imagen de Cristo contra nosotros mismos perfecto y contra que más peleamos contra la necesidad de amar a nuestro prójimo como Cristo nos ama a nosotros yo quiero encontrar razones para no amar al hermano Jesús no si es buen tipo pero me hizo esto una vez y me hizo esto otro estoy buscando razones para no amarlo no importa lo que le haya hecho no importa tengo que amarlo tengo que amarlo y tengo que enseñarle a mi carne a que lo ame la manera de saber que el hijo y el espíritu están en nosotros es amar a nuestros hermanos amar a nuestros hermanos si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso ya vio es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento del que ama a Dios que cosa no hay pierde verdad no hay pierde tres cosas hemos visto esta mañana la primera estar en Cristo es escudriñarlo todo con la palabra no 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 la voy a amar a esta persona porque porque esta persona es así 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 espera un ratito lo escudriñaste eso en la palabra es la pregunta no no creo que Dios sea así de donde te sacaste esa idea de la palabra no mi Dios no es así bueno tu Dios es el Dios de la palabra porque sabes la carta de presentación de Dios es la palabra otra vez te lo vuelvo a repetir él está diciendo hay un Dios dice en Génesis hay un Dios y ese Dios es creador y luego dice yo soy ese Dios en Éxodo y en Levítico dice así me vas a adorar entonces esto es como la carta de presentación de Dios mira quería presentarme a mí y de paso te quiero presentarte a ti porque aquí uno se descubre quién uno es aquí uno se descubre de qué está hecho sí o no aquí uno descubre qué tiene que destruir en uno mismo en qué tiene que morir en qué tiene que negarse aquí uno descubre todas esas cosas antes no antes uno puede divagar y soñar con la inmortalidad del cangrejo y creerse que uno no yo soy buenito y poderoso y en el nombre de Jesús puedo hacer lo que me dé la gana decreto declaro y proclamo yo puedo hacer que las cosas cambien yo soy un cambiador de este mundo y no sé qué más y puedo y no yo soy el propio y el poderoso y el ungido y yo soy el el super evangelista el super predicador yo soy el super apóstol el super profeta yo soy esto yo soy lo otro pero un ratito ¿sabes cómo se determina eso? con la palabra escudriñate vos mismo en la palabra escudriñá a Dios en la palabra falsos maestros enseñaban que Jesús había venido en espíritu ¿ya vio? toda vez que el evangelio se centra en el hombre en lo esotérico en lo ah no repetí esto conmigo y te va a ir bien toda vez que usted ve un evangelio así no es el verdadero evangelio en segundo lugar vimos que quien está centrado en la palabra aprende a amar como Cristo y lo voy a poner en presente como Cristo ama y en tercer lugar solo ama de verdad quien entiende el evangelio a ver ¿dónde está lo glorioso del evangelio? en que un Dios santo 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 amó a un hombre perverso 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 en que un Dios santo 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 decidió mirar a un hombre perverso 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 para cambiarlo glorificándose en él y usándolo para gloria suya si él me amó así si yo merecía el infierno y él me amó de manera que él mismo se hizo daño a él para salvarme a mí ¿cómo no voy a poder amar a mi hermano que es difícil? pregunto ¿cómo no voy a poder amar a mi hermano que es difícil? así que solo ama de verdad quien entiende el evangelio ¿amén? ¿ha entendido usted el evangelio? ¿entendió usted que Dios lo ama a pesar de sus errores? claro y el perverso si me ama a pesar de mis errores sigo con mis errores pues no 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 cabezón te ama tanto que te está cambiando Dios te ama tanto que quiere cambiarte él te acepta él te ama como eres pero no te acepta como eres él te ama como eres pero te está cambiando te está cambiando te está transformando así que la verdad del evangelio es que voy a poner aquí el resultado del evangelio es el amor ¿amén? ¿alguna pregunta? ¿algo que no quedó claro? ¿algo que está por ahí dando vueltas a la cabeza? no entonces oremos padre en el nombre del señor jesucristo gracias por este tiempo señor hombres imperfectos propensos a equivocarse hombres perversos de verdad señor porque cuando nos observamos vemos que realmente hemos sido y aún somos perversos señor quiero en esta mañana darte gracias por habernos amado primero quiero darte gracias señor porque de verdad no merecemos tanto amor y no los das enséñanos a amar así a nuestro hermano porque eso es lo que tú pediste señor clamo por mi hermana Nilsa de Ramos por Ezequilito Mardesich por Elpidio Amancio por Conoli Melgar por Danielito Llaveta por Angelina Jorge Hurtado Chichi de Julio Nancy Justiniano Ana Cadario Isabel de Justiniano Olga Rojo de Cabrera Jorge Cabrera María Jesús Herrera Alexa Rodríguez Lolita Barrero Zulma Laura señor ten misericordia de ellas te pido por Raúl Cabrera Leandro Silva Lenca Rueda Andrea Saucedo Blanca Calvert Mireia Rada Harold Haroldo Céspedes Andrés Eterovic Blanca Pinto Juan Rivera Nicolás Gutiérrez Elsa Munguía Honorata Yucra Julio Justiniano Ana Laura Terán Álvaro Vallejos Adriana Verdugo María Esther Rocha La familia Aguilera Pizarro Saúl Y Ervin Y Marta de Aguilera Mateo Renato Montesinos Loli Carrillo Carlos Pedraza Abruzo Estelita Cruz Sebastián Selma Perdón Sebastián Selma García Hugo Ortiz Gloria Hidalgo Nélida Domínguez Vanessa Fernández Jesús Suárez Valentina Pérez Richard Arias María Luisa de Parada Lourdes Mercado Patricia Farfán de Ortiz María Pilar de Ortiz Mireia Padilla Julieta de la Fuente Jesús Chávez Sandra Cecilia Soleto Patricia Rosales Sabina Yala Hugo Damián Menacho Daniel Coronel Padre Luis Fernando Rocavado Rosa Inés Núñez José Ortiz Rodolfo Antonio Barba Julio Morales Marcela Durán de Calderón Lenny Orellana Señor presentamos estas personas delante de ti Te damos gracias Señor porque estamos del lado de los que pueden clamar por los enfermos Te damos gracias Señor porque nos permite ser intercesores de estas personas Padre es complicado estar en medio de una enfermedad Señor es difícil el corazón se abate la mente se atrofia viene la desesperación Señor clamamos para que en medio de esas situaciones tú te glorifiques en la vida de cada una de estas personas por quienes hemos clamado te pedimos por la lista de las personas desaparecidas Señor y gracias Señor porque podemos interceder por los desaparecidos y nosotros no estamos desaparecidos Señor bendice a mis hermanos guíalos en tu bien y en tu verdad de este día y gloríficate Señor en nuestras vidas te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo Amén y Amén Amén